Hola a todos, soy Isabel Echeverry, Natalia Gaitán y los queremos invitar a que vean nuestra dinámica y conozcan mucho más sobre nosotras. Un abrazo a todos. No se lo pierdan, FF Colombia. ¡Eso! FF Colombia. Esa era una buena pregunta. ¿Quién es más probable que se vuelva presentadora de noticias? Yo. Yo, totalmente. Se me acabo de ocurrir, pero bueno, ya. Estamos. A mí estas cosas me hacen quedar mal. Ponle a la cámara, por favor. Esa me cae en acción. Listo. ¿Quién es más probable que llegue tarde a una concentración? ¡Uf! Ninguna. ¿Hay una tercera opción? Entre las dos. Unos tres. La verdad es que somos muy cumpleaños. Demasiado. Bueno, no va a escribir Natalia, es muy largo. Sí. ¿Quién es más probable que sea expulcada por la culpada de la margen? ¡No, hermana! Yo nunca insultaba a los árbitros. Yo ya no lo sé. Yo peleo, pero no insulto. Yo antes sí, pero ya no. Por eso no. Pero yo ya ni peleo. Yo peleo, yo no insulto. ¿Quién es más probable que anote un gol al público? Ese es facilísimo. Sí. Bien. Bien. Eso sí. ¿Quién es más probable que cuando el chiquita haya sido la más lista de la clase? Facilísimo. Yo. Claro. Esto me gusta, podemos seguir. Lo que quieras. ¿Quién es más probable que haga un autogol en una final donde todavía van empacadas? Mi papucha. Hágale. Para no hacerla quedar mal. Ya la expulse, ya no le puedo meter un gol al último minuto. ¿Quién es más probable que dure todo un fin de semana sin salirse de la cama en una maratón de una serie o una... A mí sí. A mí me gusta salir más. ¿Quién es más probable que en un futuro sea de texto? Uf. Usted nunca en la vida. Pero usted tampoco. No, la verdad que no. No, lo peor es que no. Lo peor es que ninguna de las dos, ahí se complicó. ¿Quién es más probable que haga una locura cumpliendo una foto? Ahí. Fácil. Espera, espera, que es que me escribí a mí misma diferente. ¿Quién es más probable que olvida su pasaporte? Fácil. Fácil. Antes de un viaje. No importa dónde. Fácil. 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 Sí. Fácil. 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 ¿Quién es más probable que en el día de mañana se pide dos para caer? ¡Uf! No hubiera borrado. Yo tampoco. Me da miedo. ¿Y quién es más probable que se vaya sola a recorrer el mundo de 180 días? ¿Cuál? Nos podemos ir las dos. Eso sí me gusta. En una noche, karaoke, cuando canto, es más probable que cante otra. ¿No que cante bien? No, ninguna. Yo. Yo no soy muy fan de los karaokes. A mí sí me gusta. Así que la puedes poner a cantar. ¡Oigame! ¡Qué buena idea! No va a pasar. Tranquila que no va a pasar. ¡Qué bien! ¡Gracias!